Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Chastelyn Rodríguez desde el Centro del Tiempo de Infomas. Vamos a repasar los titulares del tiempo para el día de hoy. Puede que tengamos una que otras lluvias dispersas, la amenaza es muy mínima, alrededor de 10%. Temperaturas continúan muy frescas, en especial en las áreas de Tampa, en los altos 60. Mientras tanto, ya para el inicio de la nueva semana, ambiente estable, tiempo seco para el día de Martha Luther King's Day. Se espera el cielo mayormente despejado. Toda esta nubosidad se extiende hacia el este, trayéndonos cielos despejados ya para el inicio de la nueva semana. Aumenta la nubosidad para el martes, pero se espera tiempo seco durante los próximos días para el sureste. La temperatura máxima a lo largo de Titus y Cabo Cañaveral en los bajos 70, con el cielo mayormente nulado a lo largo de Lakeland en los bajos 70. Mientras tanto, temperaturas más frescas en las áreas de St. Petersburg, 67 grados, al igual que hacia Clearwater. Mientras tanto, la temperatura máxima para el día de hoy, alrededor de Orlando, 75 grados, poco sobre lo normal para esta temporada del año, con el cielo mayormente despejado. El viento entrando desde el oeste y noroeste de 10 hasta 15 millas por hora, ráfagas de viento de hasta 25 millas por hora. Durante la noche, el cielo mayormente despejado y continúa los vientos entrando de hasta 20 millas por hora, las ráfagas de hasta 20 millas por hora. Y los vientos desde el oeste y noroeste de hasta 15 millas por hora, con la temperatura baja en los medios 40. Vamos a ver el pronóstico extendido durante los próximos días. Un descenso de temperaturas para el inicio de la nueva semana en los bajos 70 para el día feriado, con el cielo mayormente despejado para el mar de 72. Y un ascenso de temperaturas para la segunda parte de la semana, regresamos en los medios 70, con una amenaza muy mínima de precipitación. Y después tendremos otro descenso de temperaturas comenzando el jueves, extendiéndose para el fin de semana. La temperatura máxima para el día de hoy en los altos se acende un poco más bajo de lo normal para esta temporada del año. Se espera tiempo seco con el cielo parcialmente nublado y el viento entrando desde el noroeste de 6 hasta 11 millas por hora. Durante la noche el cielo mayormente despejado con la temperatura baja en los altos 40 y el viento entrando desde el noroeste de 7 hasta 9 millas por hora. Vamos a ver el pronóstico extendido durante los próximos días. La temperatura continuará en los altos 60 para el lunes con el cielo despejado, para el martes 71 grados con el cielo parcialmente nublado. Más adelante el informe internacional ahora es Radar InfoMás.